Después de lo que declaró la Udelina, y acá nos quedamos, ¿qué encontraron a gusto sobre qué se está trabajando ahora? Bueno, después de esta denuncia de la Udelina, recordemos, en el fuero ordinario, en Corrientes Capital, ante un fiscal que no es el fiscal de la causa, los fiscales federales que la investigan y la jueza, le dieron cierta... En realidad, más que darle credibilidad, vos tenés que ir por todas las líneas, investigarlas todas. Y en este sentido, ordenaron nuevas pericias a la policía científica de la federal y que encontraron, rociaron la camioneta con luminol, que es un reactivo químico que puede encontrar incluso rastros de sangre que hayan sido borrados, te diría, con lavandina. Pero dio luminol positivo en la rueda delantera derecha de la camioneta que, según la Udelina, con esta camioneta, atropellaron al nene y después se lo llevaron del lugar del hecho. Que de luminol positivo en la rueda derecha delantera, ¿quiere decir que esto es sangre o que puede ser sangre humana? Puede ser que sí, como también puede ser que sea sangre de un animal o puede ser un falso positivo. Entonces, a partir de ahora, empieza a jugar el laboratorio. ¿Qué más encontraron en la camioneta? Dos pelos con bulbo. Es decir, que pueden ser analizados. Mirá, te vamos a dar el detalle para que vos lo veas, porque ayer se estuvo trabajando mucho en esta camioneta, que es la señalada por la tía de Logan. Encontraron luminol positivo, como te contaba recién. Hubo una reacción positiva de luminol, rueda derecha delantera. Encontraron, además, dos pelos con sus bulbos. El bulbo es, a ver, lo digo vulgarmente, la raíz. Y en esa raíz hay ADN. ¿Qué se puede hacer? Un cotejo con el ADN de los padres de Logan o con alguno de los hermanos, que son familiares de primera línea de cosanguinidad. Esto también va al laboratorio y demora. Pero sirve para seguir los investigadores con esta línea que indicó la Udelina Peña. Esta camioneta estuvo bajo custodia, ¿no? Desde el momento que entró en la órbita de las sospechas, ¿verdad? En la comisaría del 9 de julio, es la segunda bella. Estuvo preservada. O no te olvides que a esta camioneta, los perros rastreadores habían encontrado rastros de Logan en su interior, rastros odoríferos, olor de Logan. Igual que en el Forca Rojo, que también está secuestrado en el mismo lugar con el que se presume hicieron un cambio de auto para después llevarse al nene, no se sabe si vivo o muerto, como dijo la Udelina. En paréntesis, los dos vehículos entraron en investigación una semana después de la desaparición del chiquito. Sí, pero insisto, aunque hayan lavado los vehículos, aunque haya pasado días, se pueden encontrar rastros. Entiendo yo, pese al secreto de Sumario, que no trascienden algunas cosas y muchas otras no, que también deberían hacer este mismo procedimiento con el Forca Rojo que también está ahí. Bueno, vamos a ver hacia dónde va la investigación. Germán Condotto trabajando en vivo, como todos estos días, en la provincia de Corrientes, a quien vamos a dar los buenos días. Germán, ¿cómo te va? ¿Dónde estás en este momento? ¿Y cómo se recibió toda esta primera batería de datos nuevos que tenemos en las pericias que se hicieron ayer, Germán? Hola, buenos días. Estamos frente a la Fiscalía Federal de Goya, atentos a lo que pueda llegar a pasar acá. Entendemos que el trabajo de campo que se vino viendo en los últimos días, hoy no va a suceder como tal, sino que va a ser más bien un trabajo de escritorio. O sea, entre otras cosas, por un lado la Fiscalía, las medidas de prueba que pueda llegar a tomar el fiscal, o también la jueza Poser Penso desde su despacho, pero por otro lado, como decía Augusto ahí, también el trabajo del laboratorio en donde se va a saber la verdad. La verdad en cuanto a lo que se encontró en la camioneta que es propiedad de Pérez y Caillava, y que si bien estuvo bajo cadena de custodia en los últimos días, hay que tener en cuenta, como decía Erika, que la primera semana estuvo en poder de los mismos detenidos. Entonces, ahí pudieron haber hecho cualquier cosa. Básicamente, entre otras cosas, la lavaron y eso está confirmado. Ahora bien, si los resultados de Luminol dan positivo, que ya lo dieron, pero en línea con lo que sería el ADN de Loan, ahí tendrían pruebas como para ir por la versión de la Udelina. Si los resultados de las pruebas de laboratorio dan negativo, ahí estaríamos en un problema, porque ya no tiene sustento, digamos, lo que confesó la Udelina, y tendría que ir la investigación por otro lado. O sea, se va a complicar un poquito más en cuanto a lo que serían las pruebas y en cuanto a la dirección de la investigación. Y hay una cosa que se cuestiona también, el hecho de que, como la camioneta estuvo en poder de matrimonio y después unos días en poder del comisario que está detenido, sobre esa camioneta pudo haber pasado cualquier cosa. O sea que, por más que tengamos un resultado positivo, eso no quiere decir que haya una apelación después futura por parte de la defensa de los detenidos por la pérdida esta de la cadena de custodia. Sí, Germán, buen día. Esto es importante que se lo digamos a la gente que nos está viendo, porque el luminol positivo puede ser una reacción que incluso, sí, te puede dar sangre, pero después de haber sido lavada, después de haber pasado muchos días, capaz que no tenés la suficiente concentración de fluido como para poder determinar una cadena de ADN. Entonces termina siendo una muestra y nada más. Sí, entonces esto es muy importante, sí, es una novedad, iluminol positivo, pero ahora hay que esperar el resultado del laboratorio. Ahora, ¿qué hay de un supuesto golpe en la camioneta? Sí, por otro lado... Germán, ¿compatible a lo que...? Eso, a eso iba. Sí. ¿Un impacto o algo? Sí, detectaron dos golpes puntualmente, en el paragolpe y en el guardabarro. Pero, ¿qué pasa? Es una camioneta que transita habitualmente por una zona rural donde hay ripio y es normal que las piedras que se desprenden del camino golpeen al vehículo y generan los golpes que se encontraron. Como también así, hay una zona en donde la pintura está levantada. Bueno, lo mismo puede pasar cuando se circula por estos caminos rurales. Así que hay que ser por ahí muy cautos con esto porque también es muy difícil de comprobar, ¿no? Que esos golpes tengan que ver con la versión de la udelina en cuanto a lo que es el choque y posterior muerte de Loan. Fíjate que todo lo que estamos charlando y la investigación en los últimos días está concentrada en la denuncia de la udelina. Y a propósito de esta mujer en particular, en las últimas horas mencionábamos la cantidad de marchas que se han hecho en la provincia de Corrientes, pero ¿qué pasó con la que se hizo el 9 de julio? Bueno, el 9 de julio se vienen haciendo marchas desde el primer día, pero la particularidad de la de anoche tuvo que ver con que en el trayecto, o sea, la parte del recorrido de la marcha, pasaron frente a la casa de la udelina, algo que hasta ahora no habían hecho. Y esto tiene que ver también con la necesidad de la gente del pueblo de que esta mujer salga a decir su verdad, pero frente a la justicia federal que es la que está llevando adelante la investigación ahora. Por eso ahí vemos, fíjate la cantidad de manifestantes, prácticamente todo el pueblo estuvo en la calle, estamos hablando de una localidad de no más de 2.000 habitantes, y empezaron a transitar por las distintas calles, pasaron por la plaza principal, frente a la iglesia, y en un momento desviaron su recorrido, doblaron por la ruta 123, que es la que corta el pueblo por la mitad, y encararon hacia este lugar que estamos viendo ahora, que es la casa de la udelina. Y el detalle son los dos patrulleros de la federal que estaban custodiando la casa. Pero esto no pasó solo acá, sino que fue una marcha organizada en toda la provincia. En Corriente Capital también se notó muchísimo el malestar de la gente, la necesidad de pedido de justicia. Escuchen ahí el reclamo, los carteles que dicen basta, y que aparezca el van con vida. También mucho cuestionamiento hacia el mismo gobernador, que después de la declaración, la denuncia de la udelina, salió a publicar por Twitter que la causa se encaminaba al esclarecimiento, y bueno, ahora estamos... Sí, Germán. Flaco, por favor, hace, ¿no? Cosa que ha sido muy cuestionada la declaración del gobernador de Corrientes, ya que la investigación tiene, como bien dice Augusto, secreto de sumario del minuto cero, pero además con esta relación que se conoció también en los últimos días, de que hay una relación cercana entre el abogado de la udelina y justamente el gobernador. Sí, de hecho, el abogado de la udelina hizo campaña para el gobernador en su momento, y bueno, y se saben de los lazos que tienen ellos en cuanto a lo que es el trabajo, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, si uno es profesional, puede ser amigo del que sea, y puede trabajar bien, y ser honesto, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones políticas que se meten en el medio del caso. Sí, vamos a ver esta imagen, Camila, prima de Loan. Vamos a ver porque necesitamos poner en contexto, acomodar las fichas todo el tiempo. Camila es la prima de Loan, habíamos tenido una declaración de ella hace unos días. Ayer se la vio salir con personal policial acá, encapuchada, entendemos, con un chiquito a cuestas. ¿En qué contexto sucedió esto? ¿Qué pasó? Camila, ¿cómo estás? Bueno, ella en realidad es muy complejo entender el vínculo familiar de uno y otro, porque hay muchos primos, muchos familiares segundos, terceros. Camila es la... la pareja de Camila es prima de Loan, para que se entienda, porque los dos son nietos de la abuela de Loan. Ahora bien, ella sale de la casa de quién? De la udelina. ¿Y por qué encapuchada? Porque según el abogado ella, que estaba arriba de la camioneta, la protegieron más que a ella, a la menor que ella traía en sus brazos, para que no se reconociera la identidad, ¿no? Pero, ¿por qué salió en esas condiciones y de esa casa cuando se decía que la udelina estaba en corrientes? Porque los vecinos nos confirmaron que en la madrugada de ayer, la tía de Loan volvió a 9 de julio, se instaló en su casa para estar con sus hijos, y Camila fue a visitarla, y además, como sus hijos son amigos, los llevó a los chicos para que compartieran un momento juntos. El tema es que la sacaron de esta manera, que nosotros en un momento pensábamos que se estaban llevando detenidas a la udelina, porque no sabía la identidad de la persona que estaba debajo de esa campera, ¿no? Pero no, era Camila, de hecho la seguimos varios kilómetros, y después en la ruta 123, en un momento, hicimos detener la camioneta, y así logramos el testimonio de Camila. Que atención con esto, ¿no? Porque Camila, junto a la udelina, fueron en parte del trayecto del Naranjal hacia la segunda tranquila, o sea, la mitad del recorrido, y después se volvieron. Y yo le preguntaba a Camila, ¿no? Si ustedes se volvieron juntas, ¿vos no escuchaste o viste lo mismo que la udelina? Y nos respondió esto. ¿Lo que dice la udelina le crees? No sé qué decirte. ¿Pero para vos es verdad lo que dice ella? Si vos que estuviste en el lugar, ¿qué me podés decir? No sé qué decirte sobre esa situación. Ustedes estuvieron juntas cuando volvían. ¿En qué momento se separaron? ¿Cuando llegaron a la casa? Sí. Ahí. Gracias, muchachos. Por favor, cuidado. Cuidado, muchachos. Por favor. Gracias. Gracias, Rupert, el micrófono. Vamos, el micrófono. Soltáme la baixa. Lograste, Germán, que por lo menos te diera unas palabras, después de ese arduo trabajo. Lo concreto es que, por lo menos en cámara, no se atreve a agregar mucho más. No, no niega ni aprueba. Cuando vos le preguntás si cree lo de la udelina, no define nada, mueve la cabeza nada más. Es muy diferente al testimonio que nos dio ella la semana pasada en donde se explayó tranquilamente sobre el lugar que ella ocupaba, lo que hacía la udelina. O sea, yo no sé ustedes, ¿no? Yo noté que, en principio, había mucho nerviosismo por parte de ella y, además, no sé si por recomendación de sus abogados, que estaban arriba de la misma camioneta, no se atrevió a dar detalles de ese momento que menciona la udelina. Porque hay que tener en cuenta lo siguiente. La zona donde dijo haber estado la udelina en el momento en que escucha frenar la camioneta y también escucha un fuerte golpe, así lo describe ella, está a no más de 10 metros de donde supuestamente estaba Camila. O sea, se entiende que si hay una fuerte frenada y un fuerte golpe, a 10 metros se llega a escuchar. Pero, además de Camila, también estaba la abuela de Loan, el papá de Loan y otros chicos adentro de la casa. O sea, no solo lo habría escuchado, en todo caso, Camila, que vimos recién, sino también el resto de las personas que estaban en la casa de la abuela de Loan. Germán, dejamos un poquito acá porque tenemos información ahora que ampliar desde el último momento. En minutos estamos de nuevo en Corrientes. Germán, con más ampliaciones porque hoy va a ser un día también muy importante. Gracias.